Buenas chicos y chicas, estamos aquí otra vez en Chew of Light Os recuerdo que acabamos de matar a nuestro primer boss y nos han dado la habilidad de volar Pues vamos a aprovecharla, ¿vale? En este capítulo De este jueguecito Vamos a ver Lo necesito, pero gratis Oye, ¿y está? Discúlpame Señorita, ¿habéis visto globos con pelo? O unicornios haciendo equilibrios O tiendas a rayas que rozan estrellas ¿No será más bien el cielo? Me temo que no Tonterías abandonadas aquí a su suerte Pero, ¿acaso eres una bufona de cuarta? Mirad bien esta nota ¿No será una carta? ¿Qué son estos garabatos que veo? ¿Por qué? Luciérnaga es latín Querida Rubella Rubella, la noche ha llegado Sobrevivamos a estos tiempos oscuros No nos ocultemos entre las nubes Jugar con el peso del mundo debes No fracasaremos ante la muerte Debemos triunfar y bailar con suerte Reír o no reír Esa es la cuestión La cosa está clara Seguir mi intención Y unirme al circo de las praderas Un poco antes de su ascensión Hermana, lo que digo no es en vano Tristis, tu hermano Tristis ha dividido el acto en dos Y así me echó tan campante Dejó a Rubella atrás De Lemuria, la más sabia bocadista ¿No será cantante? En fin Que no vamos con holgura Y tenemos premura Señorita, ¿puedo unirme a vos? Preparo los petates y pso facto Mi hermano debe ser encontrado Para salvar nuestra doble rutina Acto Que sepas que el camino es peligroso Que con criaturas de lo más tenebroso Soy una acróbata entrenada No pasa nada para aquí Para esto estoy lista Preparada Vamos, que Rubella se ha ido al grupo Un compañero Es bueno Para que lo vea el inventario Uh, también se suben habilidades para esta A ver Tengo Defensa Curar Eso es bueno Y tirar Mejoro defensa Mejoro fuerza Uh No, vamos a mejorar Ataque Ah, tengo varios Reanima no ha liado Perfecto Mejora de Ah, ok Ok ¿Qué más esto? Reanima no ha liado Reanima no ha liado No, no, no Ok Reanima no ha liado No, no, ok ¿Qué más esto? Reanima no ha liado Mejora de pv Mejora defensa mágica Mejora de pv De pm Nada más que esto Curar Y aquí ¿Y aquí qué más? Los hallaros estarán protegidos De todos los males Durante cuatro turnos Poder ataque 28 Poder ataque 19 Vamos a seguir por aquí No Y vamos a seguir por este De curar Ok No sé si la estoy liando ¿No? Pero Aunque no me hace falta Pero A ver Por aquí arriba nada Qué centro de tela especial Vale No sé para qué sirve Eh Qué sorpresa Cacayura de estas Uy, que me he equivocado No No he liado ¿Tres? Eh, eh Tú eres peligrosa, hija No No Ok Ok Vale Vale Suba nivel Nivel 9 La leche Qué aventura más fascinante Si el circo No fuese mi vida Con la carrera Que tengo por delante Puede que al grupo Me quedase Próxima No sería mejor unida Lo siento No va a poder ser Tengo un público Al que Agradar Creo que quieres decir Satisfacer Vamos Vamos Que la tía Habla como El sal de la narices Rubio en bruto Ah, por cierto Claro, claro Daño de agua De fuego De fuego De tierra Físico Vamos a poner el físico Que es este No ¿Dónde está el físico? Este ¿Y esto qué es? Oh Oh, oh, oh Este me gusta Esquivar Puntos de vida Probabilidad de esquivar Máximos PM PV Aumenta la magia en 2 Aumenta la magia en 4 Aumenta el daño mágico en 20 Cuando los PV son Aumenta poder hacer Retroceder el objetivo En la barra del tiempo Este me gusta Eso de crear ¿Qué significa? Mezcla ¿En serio? A ver si Cojo este Este Y este Oh Ya veo Tienen que ser del mismo nivel Pues nada A ver Y Rubela Te vamos a poner Daño de agua Daño de fuego Daño de rayo Parálisis Daño de luz No, no tengo ninguno de esos Voy a poner este De agua de fuego De fuego De tierra De luz Daño físico Mágico Daño físico Aquí Esquivar Ok Aumento la magia en 4 No Agia no Esta es la que curaba No Vamos a ponernos Esquivar Ok Habilidades Habilidades Perdona A ver Esto es una puerta Ya sé a donde estoy Vámonos Me asusté Emboscada Ah Interrumpieron Vale Pues aquí ya estoy Me voy a ir ¿No? Para abajo Que ahí abajo Me estoy liando ¿Qué? Ah muy bien. Nectar de hada. Estoy repitiendo zonas, me tengo que ir de aquí. No, por aquí no estaba antes, vamos. Muy bien, ya como me voy. Cerrada. No. No, con tu bicho. No, con tu bicho. No, con tu bicho. No, con tu bicho. No. Venga, venga, venga. Mucha de tienen arañas estas, macho. no de acuerdo coro, coro, coro no he ido directo, macho ya, ya venga, venga eso le hace culpa venga, uno menos venga, un álbum A la izquierda el altar... ok. Tónico sanador. Opción mágica... cerrada. Esto es enorme, va a explorar, eh. Bueno, es que hay un cofre ahí. Nooo. Nooo. Vale. Vale. Acción bruto. Opción mágica. Uy. ¿Eso qué es? ¿Me va a dejar subir? Agh. Se me ha dado en bruto. Vámonos. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Dónde tengo que ir? Vámonos. Ok, sigo bien por aquí. Vámonos. 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 Venga, te quiero a luchar. Ménix de Lucierna, va. ¿Tan lejos está el altareje? ¿Qué calor son estos ahora? Madre mía. Actuar, curar, deshacer del mal, reanimar, defensa, tirar. Tú vas a usar la luz estelar contra... Peste. Oye, muchacho, que eso hace daño. Vamos a curaros un poco, así... A ver... otra luz estelar para este. ¿Veis, el perro que no muere? Vale. 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 Ok, cincuenta, perfecto. vale esta fiera en bruto a ver, hemos dicho que voy a subir esta magia de odir ok y de esta hemos dicho seguir por aquí vale y luego ya lo veremos si, voy a pillar ah eso no se hace aquí hubo monasterio ¿dónde está el monasterio de ese macho? quítalo aquí arriba no hay nada vamos a ver que me estoy volviendo loco el altar en lo alto déjame en paz no puedo subir y aquí abajo hay algo un lobo pues ahora se lo voy a coger por si me falta algún puntito si, si soy más previsor de lo que va tengo más miedo no epa es aquí no, no tiene que ser aquí déjame en paz bicho hasta el final adiós luego me arrepentiré seguramente de saltar combates jejeje oh, yo batalla y parece que va a ser dura derritos no vamos a ver actuar tengo rayo de luz vamos a ver también a él sí qué no le hice nada ataque físico es lo mejor no no vamos a acabar con el ocerro no me gusta no me mola interrumpido bien no muchachos es que hace mucho daño no 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 matáis a la psiquilla ella es buena mata a esos perros mucha gente vale uno menos la tiene contra ella interrumpido bien no 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 acaba con este y tú le vas a agarrar, gigante 27, parece que le hace daño no, la luz no puede ser, si le he tirado antes el daño no le he hecho nada interrumpelo, interrumpelo vale, perro menos, gigantico, eres tú el único, a que jode perdón interrumpido, perfecto interrumpe, interrumpe 31, hago mucho más daño mano está casi muerto no tengo, está cansado el niño, no puede no, no qué es eso qué ha hecho, se ha curado oh, se regenera esto no me digas, en serio vale, muy buena vale muy buena macho 3100 de puntos brillo de PV no puedo más por ahí o sea, tengo que ir por ahí eh, eh con lógica vale confesión número 5 a ver defensa de 5 magia en 2 y defensa en 5 después velocidad de nadir contraataque mmm oh, quiero eso ya te hemos dicho que ya subimos por aquí ahora, ¿no? no oh, sí pues vamos a entrar por aquí al árbol de espinas mapa de lemuria esto es bastante más grande de lo que me creía gran lemuria altar antiguo nasterio ¿por qué parece si lo dejamos aquí, chicos? hemos eliminado un boss también alertar, ok pues nos vemos en el próximo capítulo adiós, chiquis